General de ejército, Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del ejército de Nicaragua, le entrego la bandera de combate del 6º Comando Militar Regional, que en mi mandato protegí y defendí con honor, valentía y patriotismo, Coronel Hernández Palacio, jefe saliente. Así se despedía el Coronel José Dolores Hernández, el que hasta hoy fue jefe del 6º Comando Regional Militar y que pasa a retiro. Para el jefe del ejército, estos cambios son normales dentro de la institución. Son cambios normales en una institución como la nuestra. Hoy estamos aquí realizando el traspaso de mando del Coronel Hernández al Coronel Garmendia. Ya antes de esta actividad, Garmendia había entregado el mando a otro coronel allá en la sede del 1º Comando en Estelí. Lo mismo hemos hecho en el 4º Comando, en el Cuerpo de Transmisiones. De tal manera que en la dirección de doctrina, que siempre hay una etapa en el año en que se realizan movimientos, en las estructuras del ejército. De tal manera que hoy esta es una actividad que siempre tratamos de hacerla vinculada a nuestro pueblo, con una representación de diferentes sectores, productores. Aquí hay una fuerte comunicación de nuestra institución con amplios sectores de la sociedad en general, productores, comerciantes, trabajadores. De tal manera que nos alegra muchísimo ver la presencia muy concurrida a este acto aquí en Guagualí, Matagalpa. Más de 30 años fueron los que el coronel estuvo dentro de esta institución, a quien dice tenerle mucho cariño. Además asegura que sale con la frente en alto y aunque le da nostalgia a su retiro, está seguro que su sucesor continuará la obra. Quiero agradecerle a mis jefes que he tenido, ya que sin su enseñanza no me hubiese sido posible dirigir los diferentes cargos que ha subido en el ejército de Nicaragua. Hermanos, hace 37 años nos entregamos al proceso de lucha para el derrocamiento de la dictadura somocista. Unos entregaron su vida y otros lograron ver el triunfo de la revolución. Hoy, 15 de mayo del 2014, hago entrega del sexto Comando Militar Regional. Quiero manifestarle, comandante en jefe, que me retiro feliz y a la misma vez triste. No es fácil dejar a mi segunda familia, a mis hermanos. Hemos convivido casi 35 años, más tiempo de lo que conviví con mis hermanos de sangre. He manifestado a mis hermanos y amigos que todos estos retiros son procesos normales que la institución realiza año con año. También lo he manifestado que me voy con la frente en alto, por la puerta grande y sobre todo agradecido con mi institución, la que siempre sentiré orgullo y admiración de haber pertenecido. Todo lo que soy se lo debo a ella, mi formación, mi preparación. Dejo a mis mejores hermanos, pero también estoy completamente seguro que los que quedan tienen un compromiso muy grande, el de continuar edificando ese ejército que nuestra nación tanto desea y que no me cabe la menor duda que lo lograrán. Además, aprovechó para brindar parte de sus logros durante su mandato. Contra la delincuencia tuvimos los siguientes resultados. Intercambio de disparos 9, expresiones delincuenciales desarticuladas 4, delincuentes capturados 457, delincuentes abatidos 30, ocupación de armas restringidas 38, ocupación de armas civiles 156, ocupación de armas hechizas 5, ocupación de municiones restringidas 10.475, ocupación de municiones civiles 672, ocupación de explosivos 3 y ocupación de semovientes 337. Seguridad a la cosecha cafetalera, custodia al traslado de valores, entre otras acciones, es la que realiza el ejército. Productores de Matagalpa y Ginotega agradecieron el trabajo del jefe saliente y esperan continuar con el que llega. Nos duele porque se va a un hermano, pero recibimos a otro hermano. Así es que estamos empatados. Nosotros hemos logrado desarrollar, a través de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, una coordinación sumamente estrecha con el ejército y la policía. Estamos seguros que aunque se nos va José Dolores, Lolo, como le decimos nosotros cariñosamente, perdoname hermano que haga esta deferencia, estamos seguros que con el coronel Alcides Garmendia vamos a continuar trabajando de igual forma y mejorando, porque siempre queremos mejorar. Como mujer productora y en nombre de todos los productores presentes, al coronel José Dolores Hernández, todo el apoyo que nos brindó durante el tiempo, que fue muy largo tiempo, que desde 1992 lo recuerdo, que nos acompañaba siempre en esta sexta región. Por el apoyo y comunicación con nuestra comunidad productora, logrando así y solo así la tranquilidad que hoy en día gozamos en el campo. De igual manera le damos la más cordial bienvenida a nuestro nuevo jefe, que siempre lo apoyaremos, como siempre los productores cafetaleros hemos apoyado a nuestro ejército nacional. En este acto, el comandante en jefe del ejército de Nicaragua, como nuevo jefe del sexto comando regional militar, al coronel Alcides Omar Garmendia Cruz, quien hasta la fecha dirigía la primera región, hoy dice tener nuevos retos. En primer lugar quiero agradecer al comandante en jefe del ejército de Nicaragua por la confianza depositada en mi persona para cumplir esta nueva misión, la cual espero cumplir con responsabilidad, honestidad, disciplina y patriotismo. Durante el cumplimiento de esta misión, prestaré especial atención al fortalecimiento de las capacidades combativas, al adiestramiento de oficiales, clases y soldados, así como al cuido de los medios asignados a esta gran unidad militar. Trabajaré por mejorar las condiciones de vida y el trabajo del personal militar, especialmente para los clases y soldados, para lo cual espero el apoyo de nuestra comandancia general y de los jefes de direcciones del Estado Mayor General. Continuaré impulsando y fortaleciendo la ejecución de los distintos planes, fundamentalmente el plan de vigilancia de nuestra frontera terrestre, en el área de responsabilidad que nos corresponde, para lo cual nos apoyaremos y haremos que se cumpla la ley 749, la ley del régimen jurídico. La lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y actividades conexas serán objetivos de primer orden a cumplir a través de la estrategia del muro de contención, en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Matagalpa y Ginoteca. Con imágenes de Erick Miranda, para Noticiero Yes TV, Simón Francisco Hernández.